Los drones Kamikaze, disparados desde Rusia contra la infraestructura civil ucraniana, están haciendo muchísimo daño a la población indefensa. Son drones de fabricación iraní, sin embargo el gobierno persa niega haber enviado esos drones a Moscú. Y aunque desde el Kremlin se empeñan en negarlo e igual hacen desde Teherán, lo cierto es que los drones Kamikaze ya están identificados. Pero ¿habrá alguna manera de detener el ataque inmisericorde de Vladimir Putin contra la población civil ucraniana? En vista de que no puede derrotar a Ucrania militarmente. Te lo cuento en los párrafos siguientes. Las agencias de inteligencia norteamericanas se mueven muy rápido para neutralizar los drones Kamikaze, de los que habíamos advertido en un programa anterior, cuando Erdogan, el doble faz presidente turco, programó una reunión en Teherán con el presidente iraní Ibrahim Raisi y el líder de la Federación Rusa Vladimir Putin para discutir una supuesta acción contra la facción kurda que actúa en el norte de Siria en límites con Turquía. ¿Cuál fue la lectura que hicimos de esa reunión, que más bien pareció una fachada para que Vladimir Putin hiciera negociaciones para la adquisición de armamento iraní debido a la escasez de armas que afronta el régimen de Moscú? Te lo cuento en lo sucesivo de este informe. Te contamos lo que nadie está diciendo, por eso te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este análisis para que al finalizar, tú mismo puedas sacar tus propias conclusiones. Yo soy Arbey Vinasco y te doy la bienvenida como todos los días a este tu canal Periodismo Objetivo Magazine News. Nuestro especial agradecimiento a Jesús Santiago por tu donación para el mantenimiento del canal y por tu importante apoyo a nuestro trabajo de investigación. Un fuerte abrazo para ti Jesús. Y muchas gracias también a todos por compartir nuestros informes en sus redes sociales. Igualmente, estamos muy agradecidos con todos ustedes por sus mensajes de solidaridad y sus efusivos saludos que nos envían todos los días desde los diferentes lugares del mundo. No olviden visitar lanota-latina.com para ver más temas de interés y mi columna de análisis sobre la situación política de Colombia. En esta edición, Gustavo Petro y sus peligrosos mensajes al mundo. Cuidado. El enlace como siempre se los dejo en la descripción de cada video. Antes de comenzar, quiero también expresarles nuestro agradecimiento por la gran acogida que ha tenido la revista digital La Nota Latina entre nuestros queridos suscriptores. Sin embargo, quiero también decirles que este es un canal, un medio independiente, con su equipo de apoyo de investigación independiente, diferente al de La Nota Latina. Y quiero dejarles en la descripción de cada video el correo de la revista para que se puedan dirigir directamente a la revista para cualquier inquietud que tenga que ver con el contenido de la revista. Y en lo que tenga que ver con el canal, estaremos respondiendo sus inquietudes en la medida de lo posible a través de la caja de comentarios. Y para quienes preguntan por la fecha de emisión de nuestros informes, la fecha estará en los comentarios, en la caja de comentarios también. Dicho lo anterior, vamos a continuar con nuestro análisis. Lo primero que hay que entender es que la guerra de Ucrania ya es un conflicto internacional y que día tras día se involucran más actores que están siendo investigados por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Pero si Teherán niega haber enviado estos mortíferos drones a Rusia, ¿quién más los podría estar fabricando y enviándolos a Rusia? La culpa podría recaer en uno de los países que menos creemos del que estaremos hablando en lo sucesivo de este informe. Empresas fachada e individuos que facilitan el comercio ilegal de mercancías a nivel mundial están al servicio del Kremlin para violar las sanciones. Y estos están facilitando a Moscú la adquisición de armamento, microchips y partes electrónicas de alta tecnología de los Estados Unidos. La cruel andanada de drones kamikaze enviados contra la población ucraniana desde Rusia tiene en alerta máxima al Pentágono, que desde la semana pasada destinó un equipo de expertos que están investigando en primer lugar la tecnología que manejan los drones y en segundo lugar ¿Quién se los está facilitando a Vladimir Putin? Y las investigaciones sobre quienes están facilitando los drones ya arrojó algunos resultados. Estados Unidos acusó a siete individuos por facilitar la llegada de tecnología militar y de petróleo venezolano a empresas rusas sancionadas y vale decir que eso llega al régimen de Vladimir Putin. Fiscales estadounidenses acusaron a cinco ciudadanos rusos por utilizar una empresa alemana como fachada para enviar equipos militares comprados a fabricantes estadounidenses, igual que petróleo venezolano, hacia Moscú. El bloqueo de la entrada de microchips a Rusia tiene paralizada la industria armamentística y la única manera de conseguirlos es adquiriendo productos electrónicos de alta tecnología en Estados Unidos. Y escucha muy bien esto, para extraer los microchips que luego son usados en la fabricación de armamento por parte de empresas militares rusas. Un informante en Washington dijo que Putin le había ofrecido a Beijing pagar el triple por los microchips fabricados en China pero recibió un violento portazo directo en su rostro. ¿Por qué? Porque los chinos le dijeron que por cuestiones de seguridad nacional no podían vender microchips para usos militares a ningún país. China únicamente vende microchips de tipo comercial para la fabricación de electrodomésticos y otros aparatos de gama media. Ahora, los fiscales estadounidenses acusaron el miércoles a cinco ciudadanos rusos y a dos comerciantes de la petrolera estatal venezolana PDVSA o Petróleos de Venezuela por evasión de sanciones y otros cargos adicionales. En un plan para enviar crudo venezolano a compradores rusos y también chinos. Los fiscales federales en Brooklyn dijeron que los ciudadanos rusos Yuri Orekop y Svetlana Kuzurgacheva también adquirieron tecnologías militares de empresas fabricantes estadounidenses y los enviaron a usuarios finales rusos, incluidas empresas ya sancionadas. Orekop fue arrestado en Alemania este lunes. Otro ciudadano acusado en el caso es Artem Uss y fue arrestado en Italia y Estados Unidos está buscando su extradición según dijeron los fiscales de Brooklyn. El Departamento de Estado de los Estados Unidos busca priorizar la aplicación de sanciones a Rusia para presionar al Kremlin para que detenga su invasión contra Ucrania. Los fiscales dijeron que Orekop y el otro ciudadano de apellido Uss utilizaron una empresa con sede en Alemania de su propiedad conocida como NDA como fachada para comprar tecnologías militares y de doble uso como semiconductores, radares y satélites en Estados Unidos. También usaron a NDA, la compañía alemana, para enviar millones de barriles de petróleo desde Venezuela a compradores en Rusia y China, trabajando con otros dos acusados de nacionalidad venezolana, Juan Fernando Serrano Ponce y Juan Carlos Soto, para negociar los acuerdos con la petrolera estatal venezolana PDVSA sobre la que Estados Unidos había impuesto sanciones severas en el 2019. Y es aquí donde comienza la conexión entre Irán y Venezuela. Resulta que Nicolás Maduro, el dictador venezolano, anunció desde hace algún tiempo atrás, no recuerdo cuándo, que su país estaba fabricando drones iraníes y que se proponía fabricar misiles iraníes también, recalcando que son de tecnología del país islámico. Sobre el país persa pesan graves sanciones que le impiden la compra de tecnología norteamericana, que incluye microchips diseñados en los Estados Unidos, exclusivamente para usos militares, y debo decir que los diseños abarcan miles de diferentes modelos para este uso. Entonces, lo que descubrió la inteligencia norteamericana es que posiblemente Venezuela está sirviendo de puente entre Irán y los Estados Unidos para la compra de los microcomponentes. Tarde se dieron cuenta, no es verdad. Sin embargo, aquí lo más importante es que sin microchips, las armas iraníes y las armas rusas no sirven para nada, no funcionan. Washington ya tomó medidas para frenar la salida de microchips a Venezuela para evitar que lleguen hasta Irán o, en su defecto, para evitar que se fabriquen drones militares iraníes en Venezuela. El régimen dictatorial de Nicolás Maduro se entiende muy bien con el abusador régimen iraní y con el represor régimen de Vladimir Putin. Y con esto se corta la llegada de partes electrónicas a Moscú y Teherán. Y un dato importante, los microchips son en estos momentos los elementos más perseguidos tanto por Moscú como por Teherán y los están pagando al precio que sea. Incluso se dice que cuando las empresas norteamericanas y las taiwanesas también exportan estos elementos lo hacen en medio de grandes medidas de seguridad. Me imagino que habrás oído hablar de la expresión guerra de microchips. Pues esta guerra es real. Entonces, aquí la pregunta es ¿Está sirviendo de puente el régimen de Nicolás Maduro para que Rusia reciba los drones kamikaze iraníes? Pues te digo que las posibilidades de que esto sea cierto son muy grandes. Al principio de este análisis hacíamos una pregunta sobre si habría alguna posibilidad de detener los drones kamikaze. Estados Unidos está enviando a Ucrania unos equipos que actúan como inhibidores de drones que son equipos de alta tecnología que atacan los sistemas de guía de los kamikaze. Con estos equipos se espera evitar que los drones iraníes impacten en blancos civiles. Rusia está obligando a los Estados Unidos a sacar todo su arsenal de armas secretas. Pero, claro, este tema será objeto de un próximo programa. Así que quédate pendiente. Bien. Con todos estos elementos que te acabo de presentar creo que ya puedes sacar tus propias conclusiones. Y por hoy damos por terminado nuestro informe. Nos quedamos como todos los días a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!